¡Viva el sistema! ¡Andy! ¡Andy! I will again be, you know, why 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 Because the diluted Si alguna vez vuelve tú, hoy me lo hiciste Y el espíritu de mi vida, y lo hizo que tú Cuando te pide la herida Y vuelve a gritar el dolor Si alguna vez vuelve tú, me lo tomo y hoy termina Estoy diciéndole a Dios un buen amor Y de tu amigo Estoy diciéndole valor para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y a ti, te quedo sin ti Quiero morir, no tengo todo Quiero que quiera besar el vino Con tu y tu y tu y tu y tu Y el congú también sabrá Por tu y 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 el congú también sabrá Y el congú también sabrá Y el congú también sabrá